Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Este homenaje es un poquito, darse cuenta de que valió la pena todos los trasnochos, todas las cosas bellas que no solo nos están quedando, los bellos recuerdos, las experiencias. Quiere decir que marcamos huella, que hicimos una pauta importante en lo que es la Feria de San Sebastián. Yo me siento hoy muy, muy complacida y definitivamente como profesional reconocida y como ser humano honrada ante Dios, ante la vida, ante mis semejantes y también ante mis colegas y tanta gente que ha hecho cosas lindas por la feria. Y como lo dije, vamos a seguir apoyando nuestra Feria Gigante de América para que el mundo sepa que aquí hay talento con calidad de exportación. Por cuarto año consecutivo, Empresas Garzón realizan homenaje a todas aquellas personas que de una u otra forma han contribuido con la Feria Gigante de América. Quizás un día nos preguntamos por qué no ir más allá, por qué no ir a aquellos baluartes que han puesto su granito de arena en todo lo que es el área taurina, en todo lo que es el área cultural, el área deportiva, el área de los medios y aquellos escritores que de alguna manera, pues día a día, dentro de todo el marco de la Feria, contribuyen con su aporte, con su experiencia, con su añoranza en todo lo que son estas actividades. La Feria Gigante de América, esto no es generación espontánea. Aquí hay gente que ha sudado, que ha luchado, que ha trabajado. San Cristo Valense desde 1962. Son 10 homenajeados, 10 homenajeados que desde el alma, desde el corazón, el comité de los pioneros de la Feria los seleccionó, porque es gente valiosa, gente que le ha aportado a esta Feria Gigante de América. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.